hola hola y bienvenidos una vez más a mi canal de youtube mi nombre es Denia B y el día de hoy amigos quiero que me acompañen a la tienda porque voy a buscar un comal para hacer tortillas y voy a aprovechar a comprar algo algunas cosas que necesito así que acompáñenme un saludo Gracias por ver el video. 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 Pero si lo voy a llevar porque lo necesito. También hay platos aquí para tomar sopa. Están bonitos. Realmente están muy bonitos. Tienen bastante variedad de trastes por estos lados. Gracias por ver el video. Ahora ya estoy en el área de las verduras y voy a llevar plátanos y unos aguacates. Gracias por ver el video. Y esto es todo lo que voy a llevar. Aquí ya estoy pagando. Y ya salí de la tienda. Ahora voy a ir a comprar mi almuerzo a Chipotle. Me encanta la comida de este lugar. Y bueno amigos, aquí ya tengo mi almuerzo. Voy a almuerzo. Voy a almorzar ahorita. Y si te quedaste hasta el final de este video. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima. Bye bye.